Adiós Santa Fe Clan, Mayanazo revela que ya no está soltera. Y al parecer la influencer está más que contenta tras abrir nuevamente las puertas de su corazón. Luego de que la polémica que rodeó a Mayanazo por su ruptura con Santa Fe Clan y los posteriores encuentros románticos del rapero con Kylie Ruiz, la influencer ha decidido darse una nueva oportunidad en el abuso. Y así lo reveló durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. Maya comunicó a sus seguidores que ha estado muy contenta últimamente, dejando entrever que se debe a una relación romántica. La neta sí, ando bien feliz, bien feliz. Pronto van a saber por qué. Son muchas las cosas. Lo tendrán que saber en el momento perfecto. Pero sí, la verdad me he sentido muy feliz. Sí, estoy conociendo a alguien y pues a ver qué. Y es que hace varios días Maya fue vista bailando con José Manuel Pláneros. Quien es jugador de cartas profesionales, por lo que es uno de los nombres que los fans tienen en lista. Por supuesto, la joven no ha dado detalles sobre la identidad de su nuevo romance, con quien podría formalizar muy pronto. Y es que si bien recuerdan, Maya Nassar y Santa Fe Clan anunciaron su separación a finales del 2022. Y desde ese entonces, la influencer ha estado en medio de la polémica, ya que se le acusó de ser interesada, alegando que su relación con el rapero habría sido impulsada por el deseo de tener un hijo y reclamar una significativa pensión alimenticia. Sin embargo, en varias ocasiones, la modelo ha desmentido las especulaciones y rumores que fácilmente circulan en redes sociales. Además de que siempre se ha mostrado preocupada y al pendiente de su bebé Luz, quien es el fruto de su relación con el rapero Santa Fe Clan. La influencer ahora ha sido objeto de conversación tras sorprender a sus seguidores, revelando que pues está ahorita conociendo a alguien que por fin se está dando una nueva oportunidad en el amor, aunado de que tiene proyectos profesionales en los cuales le ha ido muy bien. Uno de ellos fue su reciente participación en la portada de la famosa revista Para Adultos. Sin duda alguna, Maya tiene la capacidad para mantener su carrera sólida como influencer y como modelo. Así que bueno, ya le tocaba a Maya Nasor abrir las puertas de su corazón nuevamente y bueno, felicidades por todo lo bonito que te está pasando. ¡Te lo mereces! Para más chimes información y está conectado a las redes sociales aquí nomás en La Mejor FM.